Hare Krishna, buenos días a todos. Estamos aquí en Rada, Govinda Mandir, Iscón Saltillo, el noreste de México. Ok, gracias. Hubo una publicidad que como siempre llega. Voy a poner porque siento frío una cabeza rapada. Estamos leyendo el Simat Bhagavatam, tercer canto, capítulo número 39. El señor Capil explica las actividades fruitivas, lo adverso, actividades fruitivas. Póneme lentes que tenemos aquí, que no son los míos, pero... ¿Le falta una patita? Que tenemos para las clases de todos. Y tenemos lectura del verso 32, ¿verdad? 22. ¿Sí? O es arrestado por los llamadutas. ¿Cuál es el que toca hoy? El número 20, muy bien. Ah, aquí vas a hablar de los llamadutas. Muy bien. Empieza así. Ognamo Bhagavate Vasudevaya Ognamo Bhagavate Vasudevaya Ognamo Bhagavate Vasudevaya Narayananamaskritia Naranchaiva Narotaman Ognamo Bhagavate Vasudevaya Ognamo Bhagavate Vasudevaya Ognamo Bhagavate Vasudevaya Ognamo Bhagavate Vasudevaya Huele el sancito solo Yatana dejan a britear Pasaybado a galebalat Nayatoni gata da banan Dadia raya bata yata Traducción Como a un delincuente Arrestado por la policía Para castigarlo Los llamadutas Arrestan a la persona Que se ocupa En la delictiva complacencia sensual Lo atan por el cuello Con una fuerte cuerda Y cubren su cuerpo sutil Para que pueda soportar El severo castigo Repetimos por favor Como a un delincuente Arrestado por la policía Como a un delincuente Arrestado por la policía Para castigarlo Para castigarlo Los llamadutas Arrestan a la persona Los llamadutas Arrestan a la persona Que se ocupó En la delictiva Que se ocupó En la delictiva Complacencia sensual Complacencia sensual Lo atan por el cuello Con una fuerte cuerda Con una fuerte cuerda Y cubren su cuerpo sutil Para que pueda soportar El severo castigo Significado de su divina gracia Shila Prabhupada Toda entidad viviente Está cubierta Con un cuerpo físico Y un cuerpo sutil El cuerpo físico El cuerpo sutil Es la cubierta de la mente El ego La inteligencia Y la conciencia En las escrituras Se dice Que los Algoasiles De Yamaras Cubren el cuerpo sutil De Reo Y lo llevan A la morada De Yamaras O Yama Que es el Yama Raiz y Carrey Pero Yama Es el nombre Del poderoso Deba El juez cósmico De la muerte Para castigarlo De un modo Que le sea posible Tolerar El Reo No muere En ese castigo Pero si muriese ¿Quién sufriría El castigo? Los alguaciles De Yamaras No van a darle muerte De hecho Es imposible Matar a la entidad Viviente Porque en realidad Es eterna Simplemente Tiene que sufrir Las consecuencias De sus actividades De la complacencia Sensual En el Chetané Charitambrita Se explica El procedimiento De castigo Antiguamente Los hombres Del rey Llevaban Al delincuente Con un bote Al medio Del río Lo hundían Sujetándolo Por los pelos Y manteniéndolo Completamente Bajo el agua Cuando estaba Prácticamente Asfixiado Lo sacaban Del agua Y le permitían Respirar Durante un tiempo Entonces Lo hunden De nuevo Hasta casi Asfixiarlo Como si se aplicara En los siguientes Como se explicara En los siguientes Versos Yamaras Inflija castigos A este tipo De alma Olvidadiza Ongayanati Mirandas Yayanan Yana Salakaya Chaksuru Militan Yenatas Maisi Urabenamaha Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yenabutale Swayan Rupa Kadam Ajanda Dati Swapadantikan Yaya Si Krishna Chaitanya Pravun Nityananda Si adueta Gadahar Si basa Digoura Bhaktabrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukankarotibachalam Pangulam Gayante Girin Yakri Patan Ahan Bande Siburu Dinatarinam Como hemos explicado En clases previas Y en este canal De Iskonsaltillo Radagobindamandir Hare Krishna Iskonsaltillo Hemos explicado El tema De lo que es El modernismo Teológico La corriente Que Y hemos explicado Acerca de los Planetas Infernales Porque Ha habido Un cuestionamiento De Algunas Personas Que Pretenden No sé Vamos a hablar Un poquito De este problema Los modernistas Teológicos Surgieron en Edad Media Digo En el Renacimiento Empezaron Digamos Que en el Renacimiento Pero Se puso Ya establecido Bien Esta tendencia Con la Demitologización Con La aplicación Del Discernimiento Materialista Reduccionista De los Racionalistas En el siglo XVIII Nacimiento Siglo XVIII Siglo XIX Y Todo para Querer Este Negar La ¿Cómo se llama? Estas Las realidades De los castigos Y las Menciones De las Escrituras Sagradas Que hablan De vida Después de la Muerte Y de castigo Después de la Muerte Llámese El infierno Seol El Mitlán Como dice Este ¿Cómo se llama? Los textos Como el Popol Bu Y otros textos Pre Pre Mexicanos Pre Pre Colombianos Perdón De las Culturas Mesoamericanas Y ¿Cómo se llama? Las culturas Allá de Sudamérica Como los Incas Todo ese En todas las Culturas Todas las Culturas Écnicas Culturas Y civilizaciones Nos han Hablado De que Existe El mundo ¿Cómo se llama? El inframundo Los griegos Todos Todos Y el Deba Llama O Llamarás El juez Cósmico Donde las Almas Tienen que Ir a pagar Por haber Actuado mal En esta Vida Algunas Obviamente Que Estos Naracas Que se Llaman En sácito Naracas También se Le llaman Niritas Algo así Estos Lugares De castigo Este lugar De castigo No son Eternos Como Algunas Religiones Lo dicen Que Es eterno El castigo Que Describen Que El gusano Corre la Carne De las Personas Que Están Allí Y Quemados Eternamente Obviamente Este tema Del infierno Eterno Se utiliza Como un Hipérbole Por Arjuna Cuando Está Hablando De El primer Capítulo Del Bhagavad Gita Que Dice Que Aquel Que Destruye Los Darmakula Las Tradiciones Familiares Del Dharma Familiar De La Familia Van a Vivir Eternamente El Infierno Ha Escuchado De las Autoridades Dice Arjuna Presenta Esto Entonces Es Un Hecho También Védico Que Explica A los Vedas Que No Es Un Castigo Eterno O sea Imagínense Porque Cómo Es Posible Que Una Persona Que Se Porta Por Sextenta Ochenta Noventa Años Mal Bueno De la Niña No Vale Hasta Los Trece Años No Doce Ay Catorce Años Dice El Bajabharata Es Cuando Ya La Persona Se Hace Responsable De Su Karma Imagínense Los Catorce Años Y Vive Sesenta O sea Quíten Esa Cinco Cuarenta Y Cincuenta Y Seis Años De Su Cuarenta Seis Años De Su Vida Que Actúe Digamos Mal Haciendo Actos Pecaminosos Como Vamos a Ver Aquí Los Actos Pecaminosos Este Esa Persona Tiene Que Pagar Eternamente O sea Ese Sistema De Justicia Es Desbalanceado Por Eso Nos Vedas Explica Que No Es Eterno Es Simplemente Un Paso Para Ir A Purificarnos Y Pesadilla Porque No Es En El Cuerpo Físico Y Después De Ahí Sale Uno Y Es Como Espanto Es Como El Papá Que A Una Persona Que Se Disfrase De Mostro Y Corre Espante A Los Níos Para Que Se Porte Bien Si Me Explico No El Se Espanta Y Nunca Vuelve A Actuar Mal Así Mismo Es Un Sueño Muy Terrible Una Pasan El Cuerpo Físico De hecho El Alma No Es Afectada Nunca Pero Si Va a Pasar Sufrimientos Para Que Entienda Exactamente Como Los Reyes Ponen Una Cárcel Ahora Es Bien Interesante Que Caliyuga La 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 Tendencia Del Materialista Lateo Los Nasticas Ellos Niegan Por Completo Que Haya Una Vida Metafísica Incluso Llegan Legacionismos Catológicos Que Haya Más Osea Que La Vida Para Que Porque El Terror Que Tienen A La Muerta Osea Ellos Dicen No Así Ya No Voy a Librar Del Problema No Pasa Nada Así Piensan O Imaginan Ellos Es Interesante Es Una Postura Otra Postura Es La De Los Humanistas Los Modernistas Teológicos Que En El Siglo De Se Quisieron Poner Así Nice Empáticos Con El Materialismo Y Educación Toda Manifestación De Enseñanza Metafísica Y Religiosa Para Que La Gente Así No Fuera Esclavizada Por Las Cuestiones De Problemas De Oscuro Antidum Medieval Que Ciertas Iglesias Históricas Que Habrán Reformado Eso Habrán Ido Al Otro Extremo También Bueno Entonces Resulta Que Estas Personas Los Intelectuales Pensaban Que Así La Gente Como Naturalmente La Gente Tiene Fe La Gente Realmente Que Busca Dios Lo Va Buscar Y Pero Tiene Que Ser Una Verdad Absoluta Algo Relativo La Creencia De Cada Quien Pero Así Que Si Quiere No Cree Pero Nadie Se Le De Imponer Por Los Abusos De La Iglesia En Este Caso El Alto Crero Medieval Ahora Bien Sacaron Así Los Teólogos Modernistas Y La Moda Teológica De Que El Infierno Es alegórico Es para Espantar A La Gente No Es La Verdera Esencia Son Las Enseñanzas Puras De Buda De Krishna De No Importa Lo Que Mohammed Incluso Esas Enseñanzas Puras De Empatía Con Todo El Mundo Vamos A Otra Ese Punto Ese Se 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 Utilitarismo Utilitarismo Que La Filosofía Y Y Los Humanistas Que Lo Importante Que Lo Más Importante Es Que Todos Sean Felices Esa Filosofía Predicada Por Y Otros Pensadores Así Que En El Siglo Diecinueve Que Es La Moda El Utilitarismo O sea El Punto Es Que La Gente Sea Feliz Y Ya Habrá Hakuna Matata Como Dice La Velcro Seño Del León O Sea Vive Deja Vivir Tú Vives Sin Preocupaciones Todo Mundo Sea Feliz Que Nice Que Pai Que No O sea Que Ay Muy Maravilloso Sean Felices No Importa Cosa De Qué Así No El Utilitarismo Y Otra Filosofía El Humanismo Hay Que Ser Humanista Una Person Bien Humanitario Porque Da Caridad Buenas Acciones Para A Los Prójimos La Generosidad Todo Eso Y Eso Es Todo En La Vida Es Humanismo Entonces Una Postura Sería Apostarle Todo A Humanismo Es Actividades Incluso Los Humanistas Ni Les Importa Entender La Vida Después De Esta Vida Es Un Tipo De Que Hay Que Ser Moral Algo Así Como Los Chinos Como Confucio Que Decía Que No Es Tan Importante Lo Del Cielo Dios Lo Más Importante Es Cómo Tú Te Comportas En Esta Vida Más Importante Sobre Todo La Morala Y El Señor Buda También Predicaba Así ¿No? En Un Momento Dado Predicó Así Por Eso Su Doctrina Pegó Mucho En El Oriente ¿No? Pero Ser Virtuoso Ser Eso Es Muy Importante Son Parte Es Subproducto De Feliz Pues Van Decir Que Estoy Feliz Tomando Felicentamaguna Aunque Se Están Haciendo Un Daño A Su Familia Porque Ese Dinero Se Puede Emplear Para Cosas Necesarias Por El Vicio De La Borrachera La Persona Hasta Se Endeuda Los Hijos Pasan Hambre Pasan Carencias Muy Graves Porque No Tienen Dinero En Fin Es Terrible Pero Ve A La Cantina Están Felices Eufóricos Y Gritando Y Ahí En Este Momento Muy Felices Y Así Los Que Toman Drogas Sienten Euforia También Andan Felices Porque Están Quemando Bueno Todo El Alcohol También Quema Las Células Centríticas Del Cerebro Están Quemando Y Esa es La Felicidad Que Están Sintiendo Pero El Punto Es Que La Filosofía Va Va Más Allá Busca Una Cosa Esa es lo que También Tienen Los Animales Hasta De Una Manera Trans O sea Que Trasciende La Especie O sea De Una Especie A Otra Y Eso Se ha Comprobado Está Videograbado O sea No Es Una Cosa Teórica Si O sea Es Muy Buena Pero No Es La Meta Última La Filantropía Es Bueno Y Generalmente Los Que Usan La Filantropía Lo Utilizan Para Elevarse O Aquí En la Tierra Tener Buen Karma Va Haber Muerte Vejez Enfermedad No No Es La Meta Última Así Es Pero Ahora Bien Aquí Es Un Punto Muy Interesante Que Esa Actitud De Negación ismo Son Actitud Cínica O Obedece A Un Problema De Cinismo Y De Falta De Humildad De No Reconocer La Verdad Por Ejemplo Hace Poco Teníamos Un Debate Me Escribieron Unas Personas Que Creen En Krishna Muy Respetables Así Argumentando Que El Uso De Cierta Droga Que Está Poniendo De Moda Ahorita Del Sudamérica Que Porque Te Sientes Bien Y Que En el Bhagavatam Ahí No Se Menciona Que Se Prohíbe Esa Hierba No Ni Se Menciona Entonces No Es Escritural No Hay Manda En Ninguna Parte Todavía Se Menciona Pero Se Menciona En Términos Generales O sea No Tiene Que Decirse Específicamente Ah Porque El Bhagavatam No Menciona Este Tipo De Hierba Ya No Como Se Llama Ya No Que Está Prohibido Ya La Puedo Usar O sea No El Bhagavatam Habla Cosas Generales Y Es La Sinvergüenzada ¿No? O Por Ejemplo Unas Personas También Me Me Ponencias Que Hemos Presentado De Que ¿Cómo Se Llama? Que Que No Era Malo Por Ejemplo Sexo Ilícito Es Dentro El Matrimonio Religioso Para Procrear ¿Sí? Para Procrear Ahí se Va a Haber Una Esposa Un Esposo Hombre Mujer ¿Sí? Y Un Matrimonio Sagrado Que Es El Matrimonio Védico Bajayaya Otras Religiones Tienen Su Matrimonio Sagrado Eso Solamente Para Procrear O sea No Anticonceptivos Y Me Dicían Sí Pero Ahí No Se Mencionan Anticonceptivos Como Esta Obviamente No Se Menciona Todos Tipos Anticonceptivos En El Vagabatán Pero No Me Tiene Que Decir Eso Si Usted Está Parando La Procreación Ya Es Sexo Ilícito ¿Sí? Me Explico Si Usted Lo Que Está Haciendo Es Parando Cortando La Concepción O Por ejemplo En El Vagabatán No Hay Una Cita Directa Que Hable Del Aborto Que Está Prohibido Habla De La Muerte Del Nio De Chitraketa Un Bebé Ya Nacido Y Alguien Podría Sacar Una Nueva Teología Moral Para Justificar El Aborto Diciendo Que El Vagabatán La Máxima Escritura No Se Menciona Directamente O sea Por favor Yo Puedo Le Los Darmashastras Otros Que Está Hablando De Krishna Directamente Habla En El Garuda Purana Y Muchos Directamente Habla Del Aborto Como Una Cosa Bien Pecaminosa Y Otros Darmashastras Parasara Smitty En Varios Smitty Se Habla Directo Del Aborto Aquí En Este Grupo Hemos Pasado Citas Y Luego La Otra Picardía Que Tienen Es Sinvergüenza Digo Yo Pues Es Algo Cínico Ya que Les muestras Todas Escrituras Dicen No Pero El Bhagavatam Simplemente El Bhagavatam Habla De lo que Ya la Gente Conocía Muchas Veces Hemos Escuchado El Argumento De Los Devotos Que Dicen Por Ejemplo En El Corán Dicen No Te Acuestes Con Tu Hermano Con Tu Hijo Cosas Así Pero En El Bhagavad Gita Que No Empieza Hablando Así Y Porque Porque Obviamente Se sabe Que Eso Era Malo Me Explico El Bhagavatam No Va a Hablar Dharma Korita Paita Votas Paramos Hablando Los Principios Más Fundamentales Esos Principios Ya se Conocían Que Eran Malos Como El Corán Que Dicen Que No Te Acuestas Con Tu Madre No Te Acuestas Con Tus Hijos Hay Darmashastas Como Hermanus Sanjita Que Si Explica Eso Que Uno No Directos Habla Esto El Vanu Sanjita Y Otros Darmashastras El Bhagavatam No Dice Porque El Bhagavatam Ya no Ya Hablando Vyasadeva Vyasadeva Habla Más Directamente Sobre El Tema De Krishna Ya Sabía Vyasadeva Si Por Ejemplo Y Este Le Guardo Otro Ejemplo Este Por Ejemplo El Bhagavatam Habla Algunas Conductas De Pansensualistas No De Diversidad Sexual Que Están De Moda Ahorita Otra Vuelve A Surgir Cosa Que Surgió En India También Hace Muchos Años Los Tántricos Con Su Pan Sexualismo Con La Diversidad Sexual Los Creadores Del Kamasustri Los Khamashastras Actuales Kukoka Y El Otro Bhatsyayana Esas Personas Eran Hasta Charbaquistas Kukoka No Pero El Otro Si Era Charbaquista Era Materialista Burdo Y Los Templos De Con Hicieron Con Poniendo Avisno Haciendo Cosas Sexuales Bien Pecaminoso Bien Ofensivo Es O Estas Personas Estaban Argumentando Que Como Se Llama Que No Hay Referencias Explícitas De Otras Conductas Más Que De La Sofilia No Ni De La Sofilia No Dice Nada Más Habla De Los Que Hacen Sex oral Que Está Es Condenado Pero No Habla Hay Por ejemplo Ni De La Pedofilia Ni Habla De La Homosexualidad Ni Otras Cosas O La Como Se Hama Eso Cómo Le Llaman Esto La Necrofilia Los Que Lo Se Con Cadáveres Ahí No Se Condenan Directamente No Se Menciona Y Quizá No Se No Es Ningún Darmazutra Pero Obviamente Por Lógica Si Dice Ahí Se Menciona En El Babatán En Capítulo 21 Del Texto Es Donde Habla Los Presos Infernales Que Habla Por Ejemplo Que El Sexo Con Alguien Que No Es Casado O Que Es Indigno Del Sexo Opuesto Uno Va A Los Presos Infernales Y Luego Prapa Ahí En el siguiente Dice Y Prapa Le Agrega Porque Los Acharias Comentarios Hablan También De Traducido Que Significa Todo Tipo Sin Discriminación De Vida Sexual No Tiene Que Dar Referencias Exactas Bueno Y Ya Cuando Presenta Todas Las Evidencias La Siguiente Patraña O La Reacción Digamos Podemos Decir Que Es Un poco Epistémica A Algunas Personas Porque Se Habían Creído Toda Una Tesis La Traían Muy Arraigada Y No Tienen La Humildad De Reconocer Quizá No Se Traían Un Problema Epistemológico Cubierto Por Maya No Se Esas Personas Cuando Se Les Presenta Las Evidencias De Darmashastas De Todo Esto Ah No Es Interpolado Salen Con Esa Salen Por Esa Puerta Fácil Esa Falacia De Evasión Por Ejemplo Mi Estudio Que Presentamos Del Vagabatán Que Es Casi 300 400 Hojas Así Estudio Metiéndole Estadísticas De Porcentaje Y Todo Para Establecer Las Cantidades De Menciones Todos Los Textos Del Vagabatán Sobre Los Diferentes Indicios Geográficos Filosóficos Sociales ¿Cómo Se Llama? Geográfico Implica La fauna Astronómicos Todo Eso Se Lo Mandé A Una Persona Que Simpatiza Con El Bhakti De De hecho Digamos Que Si Parece Que Está Iniciado Pero Es Así Un Yani Estado Por La Mentalidad Accidental Simpatiza Fue Iniciado Por Un De Los Discipios De Sila Bacticidanta De Los Hermanos Espirituales De Prapa Parecer Que Se Ha Perfeccionado Mucho En El Tema De La Teoría De Espota El Tipo De Espota Es Un Tipo De Poesía Que Utiliza Un Tipo De Métrica En el Vata Y Se Lo Mandé Para Que Leyera Porque No Se Habló Del Vagabatán Y Se Lo Mandé Y Me Han Salido Con Amigo Varios Te Felicito Por Tu Investigación Se Ve Que Te Llevaste Mucho Tiempo Investigando Wow Escudillaste El Testo Se Ve Que Histe Un Gran Esfuerzo Epistémico Heurístico Bien Metodológico Bien Riguroso Pero Tienes Que Reconocer Que El Vagabatán Fue Interpolado Vivo Jalila Fue Interpolada Y También El Otro Como Se Llaman Los Se Se Llaman Que Creó El Pusti Marga Este Hay Un Vaisnava Muy Famoso La Época De Chaitanya Que Quiso Ser Gaudí Vaisnava Pero Chaitanya Se Enojó Porque Dijo Que Iba Superar Las Enseñanzas De Siddhaswami Y No Le Gusto Nada A Chaitanya Dejó De Hablarle Este Se Llama Balabacharya Si Entonces Este Agarró Y Dijo Que Hay Un Pasatiempo No Me Acuerdo Que Parte Que Pasatiempo De Krishna Dice Que No Según Dicen Los Hiper Críticos Escolar Contemporáneos Que Él Rechazó Cierto Lila De Krishna Por Lo Tanto El Bhagatán Fue Interpolado Salió Con Esas Jaladas Yo Le Dije Mira Ciertamente Prabhapa Comentan Mucho El Tema De Brahma Amigo Jalila Porque Brahma Se Confunde Y Por Respeto A La Charea Sampradaya Tratan De No Entrar En Ese Tema No Sé Los Detalles De Eso Pero Esa 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 La Típica Falacia De Evasión Una Es que Presenta Pruebas De Las Escrituras Ah Es que Son Interpoladas Le Interpolaron O Las Traducen Diferente Como Hacen Los Teólogos Queer La Teología Queer O Teología Gay Así Les Llaman Queer Los Cristianos Teólogos Queer Que Saben Bien El Hebreo Saben El Griego Y Lo Traducen Diferente Para Cambiar El Sentido Del Texto Para Justificar Esa Conducta Que No 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 Dice Que No Cuando Dice La Biblia Dice La Biblia Que Hombre Hombre De Acostarse Juntos Se Refiere A No Acostarse O Se Refiere A Tener Se Hay No Desplicita Dice Sexo Y Le Sacan Acá Y Así Le Van Cambiando Cambiando Todo Para Justificar Y Ellos En Su Teología Queer Sacan Una película Hay La Biblia Con Y Esas Son Ofensas O sea Son Abiertas Ofensas Y También Hay Teología Queer Antigua Desde La Época De Las Grupos Como Los Saki Bekis Y Otros Que Son Grupos Gaudí Vaisna Se Adhirieron Al Gaudí Vaisna Vismo Pero Eran Realmente Tántricos Que Los Tántricos Tratan Mucho La Sexualidad Como El Método De Autorealización Interpretan Por E Que Que La Relación Radhikrishna Los Hombres Tenemos También Que Hacerla Porque Es Una Manifestación De Que El Hombre Representa Krishna Y La Mujer Cerrada Y Hacen Orgías Sexuales Y Dicen Que Eso Es Rasa Lila Pero Hay Los Saki Vekis Que Son Homosexuales Y Prapa Los Comenta En El Cuarto Canto En Historia Por Año Ahí Tengo La Cita En La Última Parte De Mi Videoconferencia Que Es Una Respuesta Nada Más Mostrando Cómo Es Falaz Los Argumentos Que Han Sacado Contra Ella Hasta Ahorita Y Espero Una Contestación Seria Me Encantaría A mí Que Me Comprobaran Que Estoy equivocado Realmente Yo no digo Que Soy La Verdad Absoluta Yo hice Mi Estudio La Escritura Sacando Los Textos Todo Si Alguien Puede Comprobar Así Que Están Equivocados Yo Sería Muy Feliz Que Tenemos Que Revisar Y Refinir A Prado En Eso Sería Feliz Digo En El Buen Sentido Sería Estoy Honesto Pero No En En Eso Me Son Varios Académicos Son Es Es Está Bien O sea Nada Buscar Rebuscar Así Para Justificar Algo Eso Se Llama En La Lógica De La Gallina Se Que Nada Más Te Gusta Una Parte De Escritura Como La Gallina Que Nada Quiere Lo Huelve Le Corta La Cabeza La Gallina Así Es El Ejemplo Que Dano Desde Cris As Que Vira Goswami Esa Gente Que No Quiere Alimentar La Gallina Pero Si Quiere Los Huevos O Quieren A Ganza De Huevos De Oro Pero No Quiere Alimentar Al Lo Digo Porque Me Salen Con Interpolado O Sea Eso Solamente Es Una Reacción Emotiva Yo Lo Más Honesto Es Esto Si A Mí Realmente Me Comprueban Esos Puntos Bien Con Las Escrituras Que Es El De Ver De Si Yo Sostengo Una Tesis Tengo Que Fundamentar Con Los Shastras Si Shastra La Máxima Evidencia Shastra Pramana Shiro Mani Si Mimo Si Ten Así Todos Los Shastras Mimo Como Se llama Krishna Sita Vedanta Sutra Y Los Shastras Como La Evidencia Máxima Claro Hay Textos Que Han Ten Interpolaciones Vamos A Poner Un Ejemplo El Mahabharata Madhavacharya Dice En Su Comentario Se me Olvida El Sánscrito El Nombre Exacto Su Comentario Dice Que Algunos Textos Han Adherido Y Algunos Se Les Han Quitado Con El Pasar Del Tiempo Porque Es Un texto Épico Que Se Transmitía Oralmente Y Así Por ejemplo Hay Manuscritos Que Son Del Sur Y Traen La Historia De Ganesh Que Ganesh Escribió El Mahabharata Y Los Del Norte No La Traen Y Cosas Así No Problemas De Así Aganese Muy Adorado En El Sur Más Que En El Norte Según Dice Esta Crítica Pero El Punto Aquí El Punto Real Es Que Por Eso Mismo el Mahabharata Desde Un principio Ya Tenía Muchas Concesiones Dármicas Que Que Nadamuni No Le Gustaban Y Que Por eso le Dijo Que Explicara Bien El Bhagavatam El Mahabharata Se Entiende Con Las Encienzas Del Bhagavatam Es El Complemento Del Bhagavatam El Bhagavatam Es Su Complemento Real Pero Y Es Cierto Que Algunos Puranas Han Sido Algunos Manuscritos Han Sido Distorsionados Por Algunas Corrientes Para Justificar Es Cierto Algunas Corrientes Por Ejemplo Existe El Bhagavata Devi Purana Este Bhagavata Y Purana Lo Sacas Para Establecer Que Devi Es La Suprema Verdad Y No Krishna Y Aunque Habla De Krishna Pero Es Apócrifo Porque Contradice Las Encienzas Del Bhagavad Gita Hay Un Bhagavad Gita En Kashmir Que Tiene 740 Versos Y Esos 40 Versos Me Dice Un Devoto Que Conoce Que Sabes Sánscrito Que Dice Que Que Hay Que Adorar A Todos Los Semidios O sea Eso Ya Es Una Interpolación Obviamente Pero Sankaracharya Dice Que Tiene 700 Versos El Bhagavad Gita Pero Por Eso Vamos Al Un Punto El Señor Chaitanya Dijo Que El Bhagavatam Era Inmaculado Y Que Incluso Algunos Puntos De Madhavacharya No Los Hace Todos Señor Chaitanya No Enseñó Todos Los Detalles Más Elevados Y Porque Rechazó Algunos Capítulos Del Bhagavatam Entonces Es Muy Delicado Este Punto El Bhagavatam Es El Purana Inmaculado Y También Chaitanya Dice Que Ciertos Puranas Han Sido Alterados Por Los Seguidores De Las Sectas Así Diferentes Shibaístas Actas Lo Dijo Chaitanya Chaitanya Charitam Brita Ahí está Uno Le puede Dar La Referencia Están Las Enseñanzas De San Asana Tangoswami Que Algunos Puranas Refatizan Muchos Ciertos Semidioses Por Las Modalidades Pero Que Hay Alteraciones Por Eso El Bhagavatam Es Muy Perfecto Y Es Muy Perfecto Pero Por Ahora Vamos A hablar Hay Lo Que Se Llama La Colation Codicum En La Crítica Textual Yo Lo Estudié En Universidad Mi Carrera En La Papirología El Estudio Los Manuscritos Cómo Se Estudia La Hermenéutica Y La Crítica Textual De Los Manuscritos Todo Eso Hay Lo Que Hay Que Agarrar Los Códices Y Comparar Todos Se Comparan Todos Los Códices Y Hay Versos Que Aparecen En Todos Los Códices Sacan Las Recesiones Sacan Por varios Manuscritos Y Solo Editan Los Que Aparecen En La Generalidad De Los Manuscritos Y Que Se Va Habiendo También El Tipo Desácito El Tipo Se Va Así Hay Ediciones Críticas Del Mahabharata Hay Ediciones Ahora El Manus Sanjita Es un libro Que Viene De Añales Y En La Época De Los Brahmanas Es Cierto Que Introdujeron Cosas Como Que Los Udras Que Escuchen Los Brámanas Porque Contradiza A los Vedas A las Cianzas De Krishna Y Cosas Así Que Dicen Que Obviamente Pero Hay Otras Que Son Principios Dármicos Que Están De Acuerdo Con Otros Textos Que Están De Acuerdo Con El Atriz Mítico El Bodhaya Mítico El Parasar Mítico Es el Principal Texto Mítico Más Que El Manus Sanjita En Kaliyuga El Parasar Mítico Eso Lo Explica El Parasar Mítico El Padre De Vyasadeva Entonces Vemos Por Ejemplo Este Tema Sale Aquí En El Mahabharata Si En El Atriz Mítico En El Basista Dharma Sutra En Los Bodhaya Dice Que En Cuanto A Sexo Ilícito Sexo Ilícito Nada Más Entre Sexo Ilícito En Matrimonio Entre Hombre Mujer Eso Es Sexo Ilícito Porque El Resultado Eso Hace La Procreación Incluso Entre Hombre Y Mujer Dice Sexo Ayoni Es Sexo Ayoni O sea Que No Es Con El Órgano Genital Hombre Y Mujer Que Es Para Procreación O sea Que Una Pareja Que Haga Otro Tipo De Actos Que No Son Eso El Sexo Es Cualquier Otro Acto Es Ilícito Es Pecaminoso Es Reprobable En Manus Sangita Se Explica Eso Que Y También El Sexo Lo Entre Menstrual Eso Hay En Garuda Purana Crisa Dice Que Ahí Se Fun Real A Los Planes Infernales Por Haber Tenido Relaciones Con Su Esposo A Relaciones Sexuales Y También El Batán Explícitamente Habla Del Sexo Oral Hay Un Castigo Infernal Por Eso Entonces Es Interesante Esto Lo Digo Para Que Vayan Conociendo Todos Sexo Es Sexo Los Arbanos Genitales Reproductores ¿Sí? Dentro El Matrimonio La Procreación Hay Los Que Laman Saskaras Y Son Obligatorios Para Las Clases Deblemente Nacidas De Acuerdo A La Evolución De Cada Persona Se Obica Que Brahma Nachatri Vaisa Es El Séptimo Canto Es Obligatorio Es Un Deber Seguir Los Gavodana Saskaras Y Todos Saskaras Los Yudhas El Único Saskara Obligatorio Es Nada Más En El Matrimonio Y Obviamente Que No Impedir La Procreación Porque Eso Es Ilícito Es Ilícito En El Capítulo De Ser Vagabaguita Prapa Y Se Los Métodos Anticonceptivos Actuales Son Es Muy Asúrico O sea Muy Asura Es Asura Es Demoníaco Es Que Hasta Hay Paratitos Que Despedazan A La Pobre Criaturito El Aborto Y Específicamente Hay Demisiones En Los Darmacharsas Del Aborto Que Vagabatán No Aparezcan Porque Ya se Sabía Que Eso Era Malo No Tiene Que Estar Repitiendo Esas Cosas Son Ya Había Textos De Eso Habla Más De Los Pasantiempos De Crisna Tocó Un Poquito Algunos Temas Me Explico Por ejemplo El Se Se Habla En El Vagabatán No Se 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 Encarnación Del Señor Vizno Mahavizno Todo Eso Si Y Así Que Iba Aparecer En El Único Que Se Dice Son Indirectamente Se Dice Chetan En Oraciones De Pralat En El Quinto Canto El Vagabatán Que Viene Como Chana Avatar También Lo Dice En El Décimo En El Décimo En El Canto Capítulo Cinco Krishna Varnat Krishna Sangopango Saparsadán Pero Incluso Siddhaswami Dice Que Ese Verso Se Refiere A ¿Cómo Se Llama? A Señor Ramachandra Ah No Así Cuando Van De Mahapurusha Te Charan A Vindan Ese Verso Muy Bonito Hay Un Verso Muy Bonito Que Dice Siddhaswami Que Se Se Por Onde Su Padre Se Fue Al Bosque Siendo La Que Tomó Sanyas Dejó La Vida Familiar Algunos Lo Traducen También De Los Comentaristas De Chaitanya Diciendo Que Las Personas Incluso De Concesión Oscura Van A Cantar El Santo Nombre Lo Interpretan De Otra Manera El Texto Yo Me No Escritural O Chaitanya No Escritural O El Bhagavatam Me Explico Hay Cosas Así Ya Hay Otras Citas Por Eso Hay Otras Escrituras En Fin Hay Así O O O O A veces Los Argumentos De Las Personas Como Los Que Dicen Eso O Por Ejemplo Lo Voy a Poner Una Cosa Muy Importante En El Bodhaya Dharmas Sutra Eso Del Sexo Ayoni Y En El Basista Dharmas Sutra Prohíbe Eso Y Especifica Que Sexo Ayoni También Es Con Los Del Otro Con El Mimo Sexo O Sea Las Personas Que Tienen Relaciones Así Verdad Que No Son Realmente Relaciones Sexuales Con Los Sexos Se Juntan Como Es Verdad Incluso Incluye Con Los Sexo Opuesto Y En El Manus Mit Habla Directamente Que Una Mujer Que Abusa Otra Muchacha Verdad Deben De Cortar Los Dedos Y Tienen Que Pasar Por Un Burro En Todo El Pueblo Y Tienen Que Pagarle Latigazos O Una Muchacha Con Otra Muchacha Joven Otras Doncellas Que Una Que Contamina Otra Con ¿Cómo Se llama En El Yañaba Que Habla Eso Que Habida Homosexual Esta Conducta Dice Que Se Refiere A Eso A La Relación Homosexual Hay Explícitamente Están Escrituras Mis Conferencias Las Presentan Y Hasta Los Incluso Los Pro Elitistas Y Género Sacan Esas Cistas Sacan Esas Citas O sea Reconocen Que Existen Aunque Dicen Que Eso Es para Los Puros Brahmanas No Para La Gente En General No Es Cierto Si Eso Es Para Todas Las Personas Que Son Vaisnavas Dhármica La Gente Dhármica Pues Sabe Como Quiere Está mal Eso El que Hace Eso Es Sexo Ilícito Y También Dice El Mahabharata Muy Claramente Que Aparece En Edición Crítica De Gankuli Y La De Pune Que Después No Tiene Sexo Iónico Una Esposa O O O O Que No Es Relación Sexual Natural Para Procrear O sea Es Tipo Cosas Ya Saben La Diversidad Sexual Con Una Esposa O Que Hace Como Se Lama Esto Ahí Dice O Que Agarra Y Avienta Jóvenes Muchachos O Que También ¿Verdad? Como Se Hama Eso O Todo Tipo De Con Animales Con Ahí Dice Con Animales Cosas Así Ahí Lo Dice Con Pasus Todo Eso O Con Mujeres Que No Son Esposa Si Todo Eso Dice Va Los Planetas Va Nacer Como Un Nucco En La Siguiente Vida También La Purana Krista Dice Los Síntomas De Los Pecados De Las Personas Y Que Dice Que Esa Acción La Diversidad Sexual Sexo Ilícito Así Sí Esa Persona Nace Como Un Nucco En La Siguiente Vida Que Practica Todo Tipo De Diversidad Sexual Sí Para Sexualismo Esa Persona Que No Se Parte Del Sexo Así O Se Sexo Ayoni Se Llamas Sancito Que Todo Tipo De Experiencias Nada Nacer Como Un Un Una Persona Que Está En La Plataforma Esa Sí Como Explica Eso Lo Mismo Otra Vez Que Aquel Que Tiene Relaciones Con Mujeres Que Tiene Sexo Ayoni Que Ya Sabemos Con Todos Los Que El Mahabharata Dice Aparte Que Abusa De Hombres Que Tiene Y Aparte Abusa Y En Hermanos Sanjita Dice Lo Mismo Que Un Hombre Que Tiene Relaciones Sexuales Con Sexuales No Es Bueno Si Tiene Que Hacer Una Expiación Verdad Porque De Otra Manera Es Es Una Expiación Que Tienen Que Hacer Para No Ir A Bajar A Los Planes Infernales Y En Otra En Otro Verso Dice También En ese Verso Que Tienen Que Bañarse Con Agua Y Dicen Ay Es Poquito No Bañarse Con La Ropa Digo Ya Esto No Que Piensa Que Tiene Un Cuerpo Material Que De De Materia Debe Ser Escomulgado De Todos Los Rituales De Suti Smith Y Si Uno Lo Ve A ver Su Cara Esa Persona Tirarse Alganjes Y A Bañarse Con Todo Y Ropa Eso Es Para Espiar Pecados No Tienen Tiene Mucho Valor Y De hecho Esas Citas Están Junto Al Incesto Sobre Todo El Incesto Junto A Acostarse Con La Esposa Del Guru De Veras Está En Ese Nivel De Pecado El Sexo Homosexual O sea Hay Muchas Referencias Está Prohibida Esa Conducta En Osvedas Y Que El Magabatá No Lo Diga Directamente Bueno De hecho Hay Casos Hay Casos En El Tercer Canto Hay Un Intento De Los Asuras Que Aunque Lo Confundieron Como Mujer Lo Que Tú Quieras Pero Estaban Queriendo Hacer Un Acto Homosexual Y Decir Que Es Interpolado Decir Que Cómo Se Llama Que No Que No Y Cosas Así Pues Eso Significa Alineación Conectiva Disassociación De La O Negacionismo Si Y Ya Para De Contar Es Como Lo Que Los Que Dicen Que No Es Que El Bhagavatam No Se Habla De Esta Droga Por No Dice Ahí Comer La Carne De La Paloma Huilota De Que Vive En México Aquí Creo Que También Centroamérica En Norteamérica La Paloma La Blanca No Está Dicho Ahí Si Que No Puedo Comer Por Eso Dice Que No Comer Carne Es Suficiente O Que En Ningún Momento Dice La Palabra Manza Boyanán Nunca Dice Eso Comer Carne Nunca Dice Eso Incluso En El Uda Vaguita Tampoco Dice Que Hay Alimento La Bondad Pero No Dicen Directamente Carne Por Eso Vamos A Comer Carne Por Favor Eso Ya Se Dicen Otros Textos Anteriores Así Pasa Con La Gente Que Quiere No Aceptar Que Se Equivocan O No Se No Se ¿Verdad? Entonces Bien Importante Por Eso Que Nosotros Aprendamos Cómo Ver Las Vamos A Cristo Para Que Nosotros Cristo Dice Que Por Seguir Las Escrituras Por No Seguirlas No Tenemos Ni Perfección Ni Felicidad Ni El Mundo Espiritual Y Si La Seguimos También Que Aquel Que Viene De Acuerdo De Mandato Se Alcanzará La Perfección En El Tercer Capítulo De Vagavaguito Entonces Es Así ¿No? Y Así Tenemos Que Decir Porque De Existen Los Experiencias Y El Gente Que Ha Muerto Que Está Documentado Por Científicos También Está Documentado Por Mucha Gente Que Ha Tenido Experiencias Cercanas A La Muerte Familiares En El Folclor Todo De Que Los Llevan A Los Planes Infernales Y No Quiero Asustar A Nadie Pero Es La realidad Entonces ¿Para Qué Correr Riesgos Mejor Nos Apegamos El Dharma Cantemos Bien Nuestra Roda Que También Asegura A Krishna Que Por Como Hay Mil Que El Canto Del Santo No Es Tan Poderoso Que Debemos De Refugiar Y Dejar Atrás Toda La Vida Pecaminosa Y Simplemente Debemos De Llevar No Cometer La Séptima Ofensa Que Cantar El Santo Nombre Y Seguir Cometiendo Actividades Pecaminosas Uno Debe Cantar El Santo Nombre Y Seguir No Para Como Le Hijo También Ayagaya Madaya El Señor Chaitanya Que Los Perdonó Pero Que Nunca Más Volverán Cometer Actividades Pecaminosas Esa 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 Gente Que Sinvergüenza Está Ya Muy Molesta La Gente Por Eso Entonces Debemos Adherirnos Al Dharma Y Esto Nos Garantiza Nuestra Propia Felicidad Así Y Así No Tenemos Que Ver Ni El Sueño Dice Yámara Vamos A leer Eso En Historia Yámara Luego Que Ni En Sueños Vamos A ver A Los Agentes De Yámara Pero Si No Es Un Futuro Nada Serio Nada Como Se llama Un Futuro Bueno Vamos a parar Aquí Muchas Gracias Todas las Chilas Para Parra Da Vinda Quijai Ahí Dejan Las Preguntas Tengo Que Salir A Sankir Tan Que Estén Muy Bien Jari Bo Preguntas